En la actualidad muchos niños están pasando por algunos problemas y que estos pueden identificarse por parte de los padres de familia, entre ellos dificultades con el sueño, emociones, entre otras, aseguró terapeuta floral Marisol Selvá. En una baja de puntuación en las notas escolares. Entonces los padres empiezan a preguntar por qué bajó las notas, pero piensan que es algo solamente académico. Ah, le voy a poner un maestro, voy a ponerlo en reforzamiento en la escuela en la tarde y qué sé yo. Pero no, puede ser un problema emocional que se esté dando en la casa. Problemas de sueño. Dice, es que ahora se me cruza la cama y antes no se me cruzaba. ¿Qué le estará pasando? Bueno, problemas de también emociones en desequilibrio como el miedo. Está empezando a tener miedo y no sabemos por qué. Todo le da miedo, todo se pone nervioso. ¿Qué será? Esa es otra de las cosas. Mucho llanto también empieza y se pone, ay, dice, se ha vuelto llorón, se ha vuelto llorona la niña y no sabemos qué. Es que es demasiado mimada, ¿verdad? A veces reducimos a ese tipo de cosas como muy simples, pero realmente hay muchas cosas por detrás. Por ejemplo, ¿qué expresan los niños cuando logran expresar? Que se sienten solos, que no se sienten vistos por sus padres. Recordemos que ahora hay mucha distracción, televisión, teléfonos, computadoras y los padres estamos distraídos. Entonces el niño dice, no me miran, no me atienden. O también cuando viene un nuevo hijo, dice, solamente miran a la niña o al niño bebé, no me ven a mí, que ya estoy más grande, que tal vez tiene 8 o 10 años. Manifestó que muchos padres de familia minimizan el problema y no buscan ayuda con el especialista. Ah, es que se ha vuelto malcriado, es que se ha vuelto llorón. Lo voy a castigar para que suba esas notas y no vemos la parte que va más allá, ¿verdad? Hay padres que sí, que sí buscan ayuda y sí identifican. Y yo siempre digo, no les gusta, pero es cierto. Si el papá y la mamá cambian, identifican qué es lo que pasa y cambian, el niño mejora. El niño también cambia. Entonces, si el niño ha tenido cambios que puedes considerar como un retroceso o como algo que nunca había hecho, también tenemos que revisarnos nosotros. ¿Qué está pasando en el hogar? ¿Qué está pasando con la mamá? ¿Qué está pasando con el papá? ¿Qué situación se está viviendo? Puede haber una enfermedad de un familiar y a los niños les impacta. Puede haber una muerte también en la familia y se nos olvida que los niños sienten y piensan. Decimos, él no entiende estas cosas. Y sí, y cómo no. Y como no saben cómo expresarlo y tal vez no saben, no entienden qué está pasando, es donde vienen ese tipo de síntomas o manifestaciones. Noticias 12, Darlene Tellez.